3, 2, 1, go, venga, pollito, a ver pollito, te voy a tener que meter la pollita por el... Pollito, a ver pollito, dime que te vas a meter pollito por favor No, pollito, si pollito, le gané al pollito, jaja, jiji, bronzón del metal Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy estamos con el primer video con respecto al hashtag Minecraft no está muerto, y como primer invitado, de contrabando Hola, oye todavía no ¿Contrabando? ¿Contrabando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me prometiste más cosas? A ver, a ver, a ver, si no es de contrabando, entonces explícame, ¿dónde está tu video de hashtag Minecraft no está muerto? Es que no lo has subido, pues yo no sabía Bueno, pues por eso estás de contrabando Ah, ok, ok Y bueno chicos, vamos a empezar con la primera partida y vamos a ver que tiene este youtuber Que a lo mejor los haga Un dedillo Suscribirse ¿Qué? El dedillo ¿Qué tiene este youtuber? Y también le voy a hacer unas preguntas para saber si ustedes se quieren suscribir a su canal Que igualmente desde ahorita les digo que va a estar acá abajo en la descripción Y en el comentario fijado del video por si quieren ir viendo su contenido A ver, a ver, a ver Quiero escuchar cómo presentas tú cuando inicias una partida ¿Dónde estás? Aquí ¿Cómo inicia una partida? Pues Sí, sí Oye chicos, estamos aquí en la primera partida en el mapita de Snow World A ver, te vas a caer, te caer Bueno Es sin palabras Es para demostrar humildad y demostrar que no siempre se tiene que ser el mejor Ajá, para poder tener la mejor calidad Exactamente Es que desde un principio esa es la finalidad Mira, pues yo también voy a demostrar eso según un bridge Mira, pues yo también voy a demostrar eso según un bridge Ajá, ajá Y bueno, y bueno, estamos de vuelta en la siguiente partida A ver, explícame Tú actualmente ¿Cuál es la cantidad de suscriptores que tienes? Yo tengo 3.300 subs Humilditos, por cierto ¿Cómo? Humilditos, humilditos Ah, tu canal Es full humildad Sí, 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 sí Full, full Que alguien me lo explique O sea, ¿por qué? No, uno que ni siquiera hizo nada Ve, míralo No, no hizo nada Y bueno chicos, hasta aquí vamos a terminar con el videíto del día de hoy La review de este servidor que está bastante OP Por cierto, aquí tenemos a Louner Amiguito, ahí te dejo mi Paypal para que... Bueno y un saludito Para no perderte ninguno de mis directos no olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Y subes Sobre todo Cuéntame, subes nada más Oye, no podemos hacer team Ya te iba a hacer team Bueno Bueno, yo voy a ir por el otro lado Pero quiero ver cómo te matan ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno, no es Me están temblando las manos, te lo juro Bueno, a ver, no No, ¿sabes qué? Quiero escuchar tu... Tu... Tus saludos Pero cuando inicias un video No de cuando... Cuando empiezas una partida Cuando inicias un video Ahí va, ahí va ¿Qué pasa, gente? Yo soy el padillo El que les mete el dedillo What the fuck? ¿Es real? ¿Qué vos haces eso, guay? ¿Qué pasa, gente? Yo soy el padillo El que les mete el dedillo El que les mete el dedillo Púlpulí ¿Sí, bro? ¿Dónde estás? Bueno, sigues vivo Es lo importante Voy a matar a este de aquí No me mates No me mates Bueno, es tu momento de brillar No es por meterte presión Pero actualmente te están viendo Muchas personas Y puede que si la cagas Ya no se va a suscribir nadie Y no te vea tu contenido Sí me salió Quería ponerte nervioso A ver qué pasaba Oye, como que Hay que ya activarnos los hacks Para ganarnos Porque estamos Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya hace falta Ya hace falta Otra curiosidad Está muy loca Es que Él sube Minecraft Tres Dos Uno Go Venga Pollito A ver, Pollito Te voy a tener que meter La pollita Por el Pollito A ver, Pollito Dime que te vas a meter Pollito Por favor No, Pollito Sí, Pollito Le gané al Pollito GG Browstone Del Metale ¿Qué piensas de Minecraft Actualmente? ¿Qué pienso de Minecraft? A ver Pues la verdad que ahorita Así que es cierto Que está un poquito Ya sabes En el jueguito este De la moda Del Fortnite Ajá Pues como lo que dicen Todos regularmente Que toda la gente Que jugó a Minecraft Ya se está llena a Fortnite Por la moda Más que nada No porque les guste El juego Básicamente Porque ahorita Lo que está en tendencia Pues es el jueguito este Y da visitas Da suscriptores Y pues es la oportunidad De cualquier Casi youtuber Que lo suba Lo pega Ajá Sí, sí Es que ahorita Es que Es que lo que estoy viendo Es que entre más youtubers Jueguen O suban Un juego Más Se juega Ese juego Porque Digamos que Pues como si El youtuber favorito Lo juega Pues también Las personas que lo ven Sí, sí, sí Sí Oh, sigues vivos Seguimos vivos No me A ver, a ver Vamos a demostrar Nuestro poder Y en la pelea final Y en la pelea final A lo mejor Y te reviento la cara A ver, ¿dónde estás? Quiero No, o sea Vamos a dejar Nada más queda una persona Que es esta de aquí A ver, quiero ¿Dónde estás tú? Yo estoy acá 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 ¿Quieres foto? ¿Por qué me pides foto Si no? A ver, amigo Mira, si no lo mato Agarra todo ese salud Si no lo mato Tú vienes y lo matas Va, voy a salir corriendo Vale, vale, vale Pero es que este men Lo que tiene pensado Es tirarme Así que No, no, no No, campeón No, campeón No, campeón A ver Yo voy, yo voy, yo voy No, no, no Esto no es team No, no No, hijo ¿Vieron ese? Ese que se llama Padillo Casi me hace la rapiña Pero no Sí, sí, sí No me pudo hacer la rapiña A ver, todavía tengo toda la vida Todavía tengo toda la vida No hay problema Corre, corre, corre Voy, voy, voy No, no, no Padillo No, no, no No, no, no No, no, no Diga, no te tiren Que no te tiren Que no te tiren Que no te tiren No te tiren No me va a tirar a mí también ¿Verdad, campeón? No me va a tirar a mí también No, no Nos hizo caca Iba a la que Iba a la que Sí, sí, sí Miren, miren, miren Tengo Tengo 500 de ping Y tú tienes Dos perros 500 Bueno Esta la voy a ganar yo Pues es que andabas en los árboles A ver ¡Ay, esto no es Tim! Bueno, que no te mate Que no te mate Que no te mate Yo lo mato, yo lo mato A ver, vamos a pasar Todo se derrotó Dentro de mí Dentro de mí No, te mate No, no Bueno ¿Te mató? Sí Quedan tres personas Mira, mira, mira Mira esto, mira esto, mira esto A ver 360 360 A la madre ¡Wow! 360 Y lo dijiste en inglés A ver, ¿cómo? 360 ¡Oh! Sabe inglés, eh Yo uso Open English ¿Tú cómo aprendiste? OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día Pero viene con puras botas El pobre No No Y te rectea Y te... ¡Wow! GG GG Muy bien Putito me dice Ahora es el momento De desactivarnos los hacks Porque ya se notaron Muchos Sí, sí Sí, sí Pues aquí mero No hay problema Aquí Para otro lado Ah, ah, perdón Perdón Y bueno chicos Esto ha sido La primera colaboración Que tuve Con un youtuber pequeño Me gustaría Que lo apoyaran Que vieran su contenido Si les gustó aquí Cómo participó O si le quieren dar Otra oportunidad Dentro de su canal Él sube también Obviamente Minecraft Pues si no Pues ¿Por qué lo invitaría? Eh, su link Máinca Máinca Sus links van a estar Aquí abajo En la descripción Para que lo shaken Para que lo Lo admiren Le den like Y en su último video Si llegaron a este Este punto Quiero que le escriban Hashtag Minecraft No está muerto Y quiero Y después voy a ver Cuántas personas Se pasaron a su canal Para ver ¿Qué onda? Algo que quieras decir Que hagas en tu canal Y que sea épico Pues Que mi canal Va a ser De comedia Y Pues les invito También a todos ustedes Que es posible Que puedan grabar Con un youtuber Con su youtuber favorito Para que apoyen Muchísimo este hashtag Y pues puedan estar Con su persona favorita De internet Y de su juego favorito Ay Qué bonito Qué bonito Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día De hoy Links En la descripción Y en el comentario fijado Para que lo apoyen Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos A ver Tu despedida mejor Y bueno chicos Nos vemos Hasta el siguiente videito Espero que les haya gustado mucho Dejen su buen like Su comentario Por ahí Que se vea Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Espérate ¿Dónde eres? ¿Eres mexicano? ¿México? Sí, 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 sí Adiós